... Amigos de TVSportTV, nos encontramos aquí otra vez en vivo y en directo, pero con la unidad educativa Juana Zudud de Padilla, que está en mes de aniversario y también festejando los que son las fiestas patrias en este 6... ...en este 6... ...49 años en nuestro país... ...en esta ocasión los estudiantes van a realizar lo que es las huellas de Juana Zudud y de Padilla. Una actuación muy linda que ustedes lo van a poder ver en transmisión en vivo y en directo. Mientras esperamos la carta técnica, es bueno escuchar algunas frases que nos puedan permitir ir reflexionando ...dentro de nuestra vida cotidiana. Hay felicidad, donde hay libertad para hablar, escribir, discrepar y expresar sin temores tus ideas. Como estudiantes, también podemos recordar, los libros son el alimento de la juventud y recreo de la vez. Los libros son los libros siempre presentes en nuestras manos. ¡Suscríbete! 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 Gracias.